Hola que tal muchachones, bueno acá les traigo un video más para el canal y en esta ocasión vamos a subir a Electra a Tier 3, es un personaje que ya hace poco también realicé sus primeras impresiones, así tal cual como está, miren no le he modificado nada, no le he cambiado nada, uy lo siento la verdad, lo siento no puedo, justo estoy grabando también un video, además para ser sincero es muy complicado para mi, pero bueno eso no es el tema del video. También bueno, algunos sabrán de que yo no quería gastar respecto a Antimateria, porque más que nada quería ahorrar para el tema de Adam Warlock, para poder subirlo, porque lo tengo nivel 70, pero nada, lejos de eso la verdad también, o sea, voy a gastar material porque a ver, obviamente es un personaje que en lo personal a mi me ha gustado mucho en su review que lo realizamos, si no me equivoco fue el día miércoles y hoy estamos viernes, han pasado dos días nomás desde que se ha lanzado su Tier 3, o sea no ha pasado mucho tiempo, y la verdad además necesita esa mejora sí o sí porque es un personaje que a ver, cuando vimos en las primeras impresiones es un personaje que necesita, carece mucho tanto de defensa como de PG, a ver no te digo que con el Tier 3 ahora se va a volver un tanque, tampoco va a ser así, pero por lo menos nos va a dar, o sea así con, así tal cual ahorita como si el personaje nos aguanta, digamos un ejemplo, 5 golpes, ahora con el Tier 3 nos puede aguantar digamos 7 o hasta 10 golpes quizás, ¿no? o quizás un poco más, ahora, eso de cierta manera solamente lo digo para que el personaje nos da más seguridad prácticamente eso, eso es lo que quiero resumir, y también claro, más ataque también, va a ser más letal al momento también de atacar ahora nada, vamos a subir acá, la verdad que tengo acá, hace poco acabo de sacar un poco de materiales acá para poder hacer la Tier 3, respecto a esto miren, tengo literal el doble, que asco la verdad, pero bueno, y antimateria, bueno ahí estamos más o menos, ¿no? vamos a subirla de directus equipación a más 25, la verdad que me da un poco de flojera, está subiéndole como antes, le da clic, 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 aunque a veces se gasta lo mismo, a veces no, pero bueno yo lo voy a dar así porque ya me da un poco de pereza y flojera estar haciéndole, o sea, el dar al 20, mejorar, mejorar, o sea, mira, tenía que darle 14 clic para que recién mejore, ¿no? uy, mira, le di por accidente acá, vamos a darle acá mejor, más rápido, 6 veces, acá le tendría que haber dado 9 veces, acá 16 veces, mira, todo lo que hubiera tomado este video, ¿no? espero que se esté grabando este video, la verdad a ver, ya estamos con la segunda la segunda parte, esta es la tercera esta es la tercera el PG, a ver, lo que me interesa bastante es siendo el tema del PG, que incremente bastante es un personaje que no no aguanta mucho y con el PG, vamos, o sea, va, me va a aguantar un poquito más, ¿no? ojalá, no sé cuánto aumentará respecto a PG y defensas en Tía 3, o sea, ahorita estamos subiendo su equipo a ver ya vamos a acabar con esto y ya bueno, también le voy a sacar un, creo que los URUS de esquiva, le voy a sacar esos URUS de esquiva porque, literal con los detalles acá, miren topo casi en todo, en la esquiva yo estoy de sobra, 6% le tengo que quitar estos URUS de esquiva y ponerle su URUS de PG o quizás también URUS de defensa físico o defensa energía, pero, a ver lo mejorcito, creo yo creo yo, que sería PG, ¿no? así no le pongas un CTP de RG o sea, para que te aguante un poco más el personaje por si acaso quería comentarles, verdad, esto no tiene quizás mucha importancia pero era un personaje que tenía ya a nivel 70 desde hace mucho tiempo ¿por qué lo tenías desde hace mucho tiempo? por ejemplo, simple, chicos porque en el modo historia nos piden personajes a nivel 70 para, digamos, obtener el doble de probabilidades de que nos aumenten estos fragmentos, ¿no? tú miras, oye, pero son personajes que no me gustan es cierto, por ejemplo, en su momento cuando pedían esto creo que ninguno de ellos tenía un traje a excepción de cráneo rojo si no me equivoco pero, o sea, un traje por lo menos decente el de cráneo rojo no digo que sea el mejor traje el de super armadura de hidra pero bueno este de acá creo que lo añadieron luego si no me equivoco lo mismo aplica con él y con ella también eso quiere decir que a futuro también le van a añadir algo a este personaje o eso espero yo lo tengo en el 70 por algo vamos a ver la casu tier 3 a ver si se está escuchando, menos mal 3901 no está nada mal supuesto me gusta a ver casi el doble bueno, la verdad se queda un poco cerca que el doble en temas de pg y ataque físico bueno, es que también, mira si hablamos de cromos o sea no es que tenga mucho ataque físico en mi cuenta 65 no está tampoco tan elevado así que nada vamos a darle miren, subí el puesto 2804 vamos a darle su tier 3 si es que carga algo en la animación perfecto 16.000 bueno, eso la verdad me da un poco de igual 24.000 20.000 casi de defensa de energía no está mal aceptar clasificación 1107 wow, está muy bien y esto creo que sería todo no me jodas voy a hacer creo que un nuevo review del personaje ahora sí como debe ser este hay ahora sí en tier 3 wow, brutal ¿dónde está por acá el personaje? acá está justo aparece detrás de él bueno espero que les haya gustado ahora sí voy a subirse un poco y así también voy a cargar la batería espero que les haya gustado y ahora sí yo me despido bueno, yo ECHO no te voy a hacer un poco de la parte de la pantalla no te voy a hacer un poco de la parte de la pantalla